Gracias. Hola, gente de Sevilla y de otras partes de España. Bueno, yo soy Daniela Voz. Gracias, Baby Esther. Ya somos muy amigas. Este... Primero, bueno, agradezco a los organizadores por haberme traído desde la Ciudad de México. Para mí es algo increíble porque... Bueno, yo empecé haciendo videos en YouTube hace cuatro años aproximadamente. Antes estuve en televisión hablando de música, nada que ver qué es lo que realmente sabía, de lo que sabía, de lo que me gustaba. Y dos años después decidí empezar a hablar de ciencia. Como... Bueno, estaba un día echando unas chelas con uno de mis mejores amigos, que es escritor. Da la coincidencia. Y estábamos filosofando sobre el universo. ¿Quién no ha echado, no? Esas pláticas como de... ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hay allá afuera? Y todo esto. Y decidí invitarlo a mi canal, unirse a mi canal para empezar a escribir sobre ciencia. Cosa que ni él y yo teníamos puta idea. Y este... Pero bueno, gracias, Internet, por existir. Porque empezamos a investigar. Lo primero que decidimos fue hablar de la relatividad, ¿no? Un tema de ciencia bastante popular, creo. Y encontramos bastante información. Y logramos hacer un video... Me voy a sentar, porque la verdad soy pésima en tacones. Este... Mala idea. Decidimos empezar a hablar sobre este tema y lo reducimos, bueno, todo este tema en tres minutos. Lo cual causó, bueno, diferentes reacciones. La primera de mi público fue de... ¿Qué? ¿Por? De entrada fue como... No, tú eres pendeja, ¿no? O sea, ¿tú por qué vas a hablar de esto? Tú usas escote. Tú estás tatuada. Tú eres joven. Tú eres mujer. Y llevas dos años dando consejos para conquistar un chico. Para ligar. Este... Hablas de las mujeres. Que siempre fue en sarcasmo. Y creo que nunca se entendió eso, ¿no? Lo platicaba contigo hasta rato, Emilio, justamente. Que el burlarme del estereotipo, hasta de mi propio estereotipo, ¿no? De mujer joven, repito, tatuada, o sexy, o lo que se considere. No podía hablar de ciencia. ¿Por qué? No sé. Realmente no entiendo por qué todo tiene que estar tan segmentado. El hecho de... Pues el estereotipo. Si eres cierta persona, no puedes hablar de cierta cosa. No sé si la ciencia en sí sea elitista en ese sentido. Y pues la verdad es que sí ha sido complicado. Digo, yo nunca fui la niña inteligente de la clase, ¿no? Yo nunca saqué ni seis en matemáticas. Tal vez no. Ni seis. Pero... En física mucho menos. Y en química tampoco. En nada de ciencia lo hice bien. Pero porque... Mi teoría es porque los maestros realmente lo hacen muy aburrido. O sea, a mí me pasó de verdad de largo todo lo que me enseñaron en secundaria y preparatoria sobre ciencia. Realmente he aprendido más haciendo mis videos, ¿no? Investigando con mi amigo y viéndolos después. Entendiendo algo que igual ahora me parecía obvio, pero que en su momento me parecía súper complicado. Porque te enseñan, pues, cosas que igual y para ciertas inteligencias no son fáciles, supongo para ustedes, sí. Pero, pues, ecuaciones, este, bla, bla, bla. Realmente no me entraban, de verdad. Por más que ponía atención, más o menos. No podía entenderlo. Entonces, creo que si en las escuelas nos pudieran explicar un poco más entretenido, más interactivo, el hacernos ver que la física está en todo, ¿no? Que nosotros somos física, que hay afuera, ¿no? Que estamos haciendo aquí y todo esto, aunque eso suene un poco más filosófico. Pero, realmente, que la ciencia está en todo, creo que sería mucho más fácil para personas acercarse de otra forma. Que igual no tenemos la inteligencia para resolver los misterios del universo, pero que podemos acercar, por ejemplo, en mi caso, a otras personas que sí podrían entenderlo, ¿no? Vía entretenimiento. La respuesta de la gente, sí, repito, no fue buena y a la fecha sigue sin ser totalmente aceptada. Creo que por el estereotipo, por el hecho de que yo no soy científica, ¿no? Digo, sé que muchos divulgadores científicos no lo son, pero creo que en mi caso, ¿no? Por la forma en la que me visto, en la que me veo, no ha sido aceptada. Ha sido como, repito, pero tú eres pendeja, ¿no? O sea, no, tú no puedes ser así y saber de ciencia. ¿Por qué? Y no es que sepas, sino que he ido aprendiendo poco en la forma en la que yo he logrado aprender. Entonces, no sé si en algún momento esto va a dejar de ser así. No sé si llamarlo sexista o no, porque también muchas mujeres me han tirado mucha mierda. Y creo que, de hecho, hasta más mujeres que hombres. No sé, la verdad es que no sé si sea como el hecho de por qué ella puede hacerlo de esa forma, ¿no? Y yo no, o qué está bien y qué está mal. No sé, realmente espero que con el paso del tiempo se pueda abrir un poco más, ampliar un poco más a que se sepa que la ciencia es para todos. Creo que eso es lo que está muy dividido, ¿no? La ciencia es para gente inteligente, ¿no? Porque aparte, para la mayoría de las personas, la gente inteligente es la que sabe de números, ¿no? La que sabe de, sí, de matemáticas. Para nosotros es como, ah, eres muy inteligente, eres bueno en matemáticas, ¿no? Y creo que, de hecho, hay una teoría de diferentes inteligencias que a mí me parece súper interesante. Que igual tú no vas a entender cierta ecuación, pero puedes entender que hay algo más allá, ¿no? Que preguntarte el por qué de las cosas, no quedarte nada más como, ah, el cielo es azul. Porque es azul y me vale madres porque es azul, ¿no? Y vives en tu vida cotidiana con tus problemas cotidianos y te vale lo que está allá afuera. Y justamente una de las cosas que me di cuenta haciendo estos videos es que hay muchas personas como ustedes que están allá afuera intentando saber cómo chingados llegamos aquí, ¿no? Que es algo que realmente creo que a la mayoría de las personas no nos importa. Solo nos importa precisamente el día a día, ¿no? Sí, el sobrevivir. Pero, ¿por qué estamos aquí? No, digo, no por qué. Esto sé que ustedes no lo buscan, no me odien. Es cómo llegamos aquí, cómo llegamos aquí. Y, ¿qué hay allá afuera? O sea, el abrir el cerebro humano que hasta creo que alimenta nuestra propia evolución como humanidad. Y, pues, nada, la verdad es que agradezco muchísimo que estén aquí. Me gustaría platicar con ustedes. Digo, sé que igual muchos de ustedes no me conocen, pero uso escotes en mis videos. Sé que eso lo ven muy mal muchas personas. Y, pues, no sé si quisieran saber algo sobre el porqué de esas cosas. Me comentaban, y de hecho me han comentado bastante que suele parecer que mi personaje es sexista. Y a mí me impresiona que me digan eso porque, al contrario, ¿no? Yo quiero romper ese estereotipo de por qué no te puedes ver bien o sexy o lo que tú chingados quieras verte y hacer cierta cosa, ¿no? ¿Por qué no? Porque estoy dejando mal a la mujer vistiéndome de esa forma y hablando de eso. ¿Por qué no estoy vestida completamente? Platicaba, de hecho, con los organizadores que hay una chica que sí es científica, no recuerdo su nombre, una güerita inglesa que sí es muy recatada y todo esto. Y a ella le dicen en sus videos que... Ella. Y que ella la critican porque se viste de más. Y es como... O sea, realmente dicen en México ningún chile les embona, ¿no? Porque... O sea, si traes mucha ropa, que traes mucha, ¿no? ¿Por qué no enseñas más para despertar nuestros instintos? Y si traes poca, no, puta, ¿no? Y es como, ¿por qué? O sea, realmente, no entiendo, pero me gustaría saber, digo, su punto de vista y si pudiera saber y aprender un poco más sobre cómo lo ven ustedes y si creen que está bien, si está mal y cómo creen que se pudiera como aportar y llegar más a la gente vía, pues, lenguaje coloquial o con entretenimiento o con humor y todo esto que por ahí estaba escuchando, de hecho, una pregunta sobre el humor al doctor. Que, no sé, para mí está bien llegar con humor a las personas porque es algo como mucho más digerible y te hace ver que la ciencia no es de hueva porque no es de hueva, está en todo. Pero, pues, no sé, ustedes como científicos, ¿cómo ven este acercamiento vía humor y vía chistes y todo esto, sarcasmo y demás? ¿Alguien quiere iniciar la conversación? Puede ser Elena. Sí, puede ser Elena. ¿Voy? Ah, ¿quién se sigue? Gracias, Daniela. A lo que dices, en realidad, esta mañana, creo que ha sido en la charla de Marcos cuando hablaba de Rosetta y demás, lo de no pasarnos de frenada. O sea, jugar con las emociones, que todos lo hacemos. Yo no soy científica, soy periodista y lo utilizamos, utilizamos el humor, la diversión, porque hay que hacer digerir la ciencia, no es a lo que nos dedicamos. En tu caso, ese personaje, utilizar el sexo, hacer ese juego, ¿te ha provocado eso de lo que hablaba Marcos, de pasarnos de frenada demasiado con las emociones y al final se te quedan en las tetas y no en lo que les estás contando? Pues mira, creo que un porcentaje de la gente, no sé si la mayoría o la minoría, sí puede quedarse como en, yo estoy viendo este video en silencio y solo te estoy viendo las chichis, ¿no? O las piernas o lo que sea, que sea su parafilia. Pero este, los pies, no sé, no, no enseño los pies, perdón, gente que le gustan los pies, pero este, es muy raro eso. Pero creo que aunque sea un porcentaje de esa gente, tal vez va a decir, y me han llegado tweets, de hecho, como, no puedes decir que la mayoría, pero de una niña de 13 años, como, Dani, gracias a tu video de la relatividad, que fue el primero, pasé mi examen. Y para mí es como, wow, ¿no? Ni yo pasaba mis exámenes. Y ahora ayudo a la gente a pasar los exámenes. Entonces, no sé si la mayoría, pero creo que un porcentaje, igual no voy a lograr que todos no me vean las chichis, pero igual esa niña que se metió a verlo porque la hacía reír con chistes de One Direction, ahora aprendió algo. Y aparte de reírse, pues le llamó la atención y ahora agarró un libro y ahora se va a clavar y termina siendo física. Ahí sí, puede ser, ¿no? Gracias, Elena. Hola, encantada de conocerte. Igualmente. Bueno, yo también acabo de iniciarme en el mundo este de YouTube y, bueno, me acabo de iniciar con un proyecto, ¿no? Y en el proyecto que yo tengo, una de las claves fundamentales, precisamente, es el humor, ¿no? De hecho, si me permites que te lo comentes, son personas con discapacidad intelectual hablando de ciencia, son divulgadores científicos. Y, ¿de qué forma utilizamos el humor? Pues, precisamente, riéndonos de todos, empezando por nosotros mismos. O sea, con la naturalidad que el humor requiere y con la naturalidad que se tienen que tratar los temas para democratizarlos. Por eso yo no soy científico, pero sí que hago mis pinitos con divulgación y entiendo que el humor puede ser una llave muy buena para llegar a públicos que, generalmente, no llegan a la divulgación científica. Exacto, totalmente, sí, justo. Eso es lo que creo, que igual alguna persona jamás se iba a interesar en abrir, ni siquiera una muy interesante, que me gusta mucho. Pero ni siquiera eso, ¿no? Que es como yo creo que la revista de divulgación científica más conocida. Pero igual línea eso y, de forma, hablándole a los chavos, ¿no? Igual sí les puede llamar la atención. Estoy de acuerdo. Sigue con tu canal. Te apoyo. Te comprendo perfectamente, porque yo también he tenido que sufrir. Es que eres muy guapa. Es que no salgo por los cuadros costados. Yo por eso me negué a hacer un canal de YouTube. Porque yo decía, no voy a poder soportarlo, no me soporto ni a mí misma. ¿Tú crees que si fuera un tío el que sale ahí medio despelotado, contando cosas de ciencia, la reacción sería la misma? Bueno, es difícil, porque digo, yo lo veo hasta con youtubers en México que no hablan de ciencia, pero que son guapos y que tienen a su legión de niñas obsesionadas con ellos. Que realmente a los hombres les vale madres. O sea, es como a huevo. Ese es mi güey, ¿no? O sea, el de ese mental que tiene un chingo de niñas muriéndose por él. Y si hablara de ciencia, no, no creo que sería atacado de la misma forma, la verdad. De hecho, creo que no ocurre. Era una pregunta retórica. De hecho, no hay hombres en México así como que salgan muy sensuales hablando de ciencia ni nada. Estaría muy bien. Alguien debería hacerlo aquí. ¿No? Hola. En relación a desde que estás haciendo este tipo de divulgación, ¿cómo es la respuesta de la gente? ¿Hay mucho conectado? ¿Muchos likes? ¿Qué tiene? Pues, mira, la verdad, hablando como de números de vistas, sí descendieron bastante mis vistas cuando cambié a estos temas hace dos años. Y que no solo ha sido ciencia, empecé a hablar de historia, de cosas sociales, de política, de marihuana, lo que sea. Pero cuando cambié mis temas, aquí ya no eran como temas de revista de adolescente, a pesar de que eran sarcásticos, sí bajaron bastante mis vistas. Aún así, no se puede. Lo digo porque mis hijos, por ejemplo, consumen muchísimos vídeos y yo creo que el 100% del tiempo están viendo tonterías. Entonces, por eso, el hecho de mejorar el contenido, te estás sacrificando el número de... ¿Qué opinas de eso? Pues, mira, la verdad es que al principio sí fue como... me dio como cierto vértigo de que están bajando las vistas. Pero instantáneamente me di cuenta que a mí me gustaban mis vídeos ahora, que yo estaba aprendiendo cosas. Que sé que algunas pocas personas también estaban aprendiendo cosas y que finalmente sigue siendo entretenimiento, porque no me clavé y dejé el humor completamente, porque también no iría conmigo, no tendría por qué estar haciendo eso y creo que sería falso. Pero no me importó sacrificarlo porque a mí me daba satisfacción, me dan satisfacción ver esos vídeos. A pesar de que me tiren mierda, yo sé en el fondo lo que para mí significan esos temas y haber aprendido algo nuevo. Bueno, yo conocí tus vídeos por los vídeos de ciencia y a través de ver el resto de vídeos, para mí era bastante evidente que era todo irónico. Me gustaban, pero me surgieron dudas a partir de una entrevista que se hizo en un blog de... no me acuerdo quién era, a lo mejor alguien lo sabrá por aquí. ¿Javier Pedreira? No, no lo hizo Wich. Bueno, una entrevista en un blog a tu compañero con el que haces los vídeos. Exacto, sí. Y no recuerdo exactamente cuál era la pregunta ni recuerdo la respuesta literalmente, pero era algo así, acababa diciendo algo así, o al menos yo lo interpreté de esa forma, perdona si no era exactamente así, como que al final también se atraía a diferentes públicos como hombres que te veían simplemente porque les gustabas. Y yo tengo que decir que eso pues a mí me decepcionó, porque no me gusta utilizar el cuerpo de... nuestro cuerpo de mujeres como un reclamo porque me parece que está muy manido. Sin embargo, sí me parece estupendo que tú puedas vestir como vistas, porque de hecho es que da igual como vistas, si te critican no es por como vistas, es porque eres mujer. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Natalia y lo que tú has dicho antes de Emily Gressley, que le pasa igual. Y hay millones de ejemplos que apuntan en esa dirección. Pero ¿cómo valoras tú esto que te comento de esa entrevista? Pues mira, la verdad es que no te voy a mentir, no les voy a mentir, sí he utilizado el recurso y desde el principio de los tiempos, cuando salí, que me di cuenta que hubo una reacción de los hombres que siempre desde que estaba en televisión, porque trabajaba antes en televisión, siempre fue como, ok, utilizo este recurso para llegar a lo que yo quiero. Sé que igual no está bien visto en el sentido como de, ah, está utilizando su cuerpo para, ¿no? Pero, finalmente, sea como sea, o sea, puedes salir tú completamente vestida de tosmos, te pueden desnudar con la mente, ¿me entiendes? Y pueden hacer lo que quieran con su cabeza. Si eso a mí me daba vistas para llegar a más gente y lograr más cosas, sí lo utilicé, la verdad. Tengo que reconocer también que si la entrevista hubiera sido a ti y lo hubieras dicho tú, lo hubiera valorado de forma diferente que diciéndolo tu compañero sobre tu cuerpo. Pinche pollo en las zapadas. Pero, bueno, gracias. Bueno, hola, soy yo, otra vez. Tienes mucha curiosidad. No sé cómo es en México, pero, bueno, es una pregunta a ti y al resto de la sala. A mí me llama la atención que, siendo la comunicación en general una profesión bastante feminizada, la ESA, ¿no? En la charla de Daniel esta mañana hablaba de, bueno, pues la cantidad de mujeres que trabajan en comunicación en la Agencia Europea. Sin embargo, cuando vamos a eventos, de esto hablaba Clara Grima hace unas semanas en Córdoba, decía, lo bueno de ser divulgadora y ser mujer es que te llaman porque somos cuotas y somos pocas. No sé cómo es en México, es una pregunta que lanzo a la sala. ¿Qué pasa? Porque en esto de la comunicación científica hay muchas mujeres, aquí estamos bastante, que a lo mejor estamos en tareas más de producción, no somos la cara visible de la comunicación de la ciencia. Y no sé qué es lo que opináis todos al respecto. ¿Alguien quiere opinar primero? A mí me gustaría opinar con todo el respeto, Elena, y como organizador de Ciencia en Redes. Ciencia en Redes ha sido un evento paritario y me parecería una barbaridad decir que las mujeres están aquí porque hay cuota. Las mujeres no han estado en otros congresos o no están en otros congresos. Yo sé que no lo dijiste tú. No, ni siquiera cuando lo dice Clara lo dice así. Lo bueno era ironía y es Clara. Ella lo que planteaba es que hay muy pocas mujeres que estén haciendo divulgación, en charlas, no haciendo comunicación. Y en periodismo científico hay muchísimas mujeres porque hay más mujeres periodistas. Hablo de… es que no quiero tampoco dar la referencia a ningún evento. Es que el debate es una pena porque nos quitamos de ella, que es lo más importante, a lo mejor. Yo niego la mayor. El primer año de Naukas no había ni una sola mujer y dijeron que es porque no había. Y en el siguiente eran un 20%. Y ahora ya pueden ser un 50%, como pasa aquí. Yo niego la mayor de que no haya divulgadoras mujeres. Yo creo que no es cierto. Y en verdad no son cuotas. Es devolver el espacio público a las personas que ya están haciendo cosas, pero las que no se llevan. La cuota es al revés. La cuota es la masculina en la mayor parte de los eventos. Yo no quiero problemas. No me voy a meter en esto. Pues no haber venido. Yo sé. Pues bueno, yo la verdad sí hay… en México hay menos mujeres divulgando ciencia. De hecho, yo soy la única youtuber que hace esto. O la única youtuber igual que tiene vistas, ¿no? Que llegué a tener las vistas porque ya tenía un background de hacer otras cosas que me llevó a tener esos suscriptores que tengo. Y este… no sé. Creo que sí, digo, como en todo el mundo ha ido avanzando todo este empoderamiento que también mencionaba el doctor, estaba escuchando. Bueno, de la mujer, creo que… pues ahí va poco a poco, pero creo que también entre las mujeres estaría padre que nos apoyáramos, sea lo que queramos hacer. Eso es lo que creo. Respondí otra cosa que nada que me vieron. Soy como un político, así… Perdón, vengo de México, ya saben cómo son ellos. ¿Hay alguna pregunta más por aquí? Sí, ahí arriba. Bueno, primero que me encantan tus vídeos y preguntarte cómo te ha acogido la comunidad científica en México. Porque he visto que, por ejemplo, bueno, si te invitan, si están contentos, si te invitan a hacer alguna actividad de divulgación o a ir a una clase o cosas así. Realmente, yo estoy impresionada de la comunidad que existe aquí en México. En México, bueno, sabemos que hay muchísimos científicos, por ejemplo, de la UNAM, que es una gran universidad, pero así como una comunidad científica, no conozco. O sea, nadie se ha acercado a mí, se han acercado a mis marcas, los youtubers, eventos para jóvenes con los youtubers, pero así como algo de ciencia, para nada. No he tenido ni siquiera un acercamiento de absolutamente nadie. O sea, no. Nada. Ya, adóptenme aquí. ¿No? Sí. ¿Qué tal? Daniela, ¿qué va a ser lo siguiente después de YouTube en tu perspectiva? O sea, porque esto no va a durar muchos años, supongo, ¿no? Así es. De hecho, bueno, mi plan este año es este… bueno, así le voy a decir a todos. Dar una pausa a los videos porque quiero estudiar sociología porque, bueno, al ver desde mi perspectiva cómo es la sociedad, cómo se mueve, cómo reaccionaron ante mí y ante todas las cosas que pasan en Internet, me abrió la curiosidad de por qué funciona así, ¿no? O los mismos tatuajes, ¿no? ¿Por qué está tatuada? ¿Está mal estar tatuado? O sea, ¿por qué la sociedad piensa así? Igual poder aportar algo. Vía eso. No sé qué sigue, solo sé que quiero entrar, de hecho, a la UNAM. Empiezo un curso en agosto. Ahí sí, bien específica. Y para pasar el examen espero poderme quedar ahí y pues estudiar. No sé qué siga, la verdad. No sé si después hacer videos de sociología en YouTube ya que esté aprendiendo. O si la vida me va a llevar por otro lado. Y ya. No hijos, perros. Muchos perros. Me gustan los perros. Mira, aquí tengo tatuado uno, de hecho. Aquí a modo de reflexión, otra vez, pensando en el proyecto de... Diego, ¿eh? Tu proyecto. Pensando en el trabajo que haces tú. Me viene a la cabeza el tema de minorías. Minorías o grupos apartados o grupos excesivamente criticados. Grupos que cuando se muestran públicamente hay una sobre-reacción o una sobre-agresividad. O como lo quiera llamar. Y me viene a la mente también el sector de las personas ancianas, por ejemplo. En el mundo de la divulgación científica creo que no pensamos en... Se está empezando ahora a intentar llegar a nuevos públicos. Ahora que tú te quieres poner a estudiar sociología, bueno, pues cuando termines, vienes y nos lo cuentas. Claro. Para ver cómo podemos aplicar todo eso. En fin, es una especie de reflexión, pero al final lo que me preocupa es... De hecho, Pilar está organizando unas jornadas, Pilar Perla, aquí debajo, en Zaragoza, relacionadas con cómo llegar a nuevos públicos. Se está empezando a mover un poco eso. Qué bien. Y creo que es algo que tenemos que tener en mente. Llegar a nuevos públicos y creo que, aunque no lo parezca, tú también estás llegando a nuevos públicos. A gente a la que no se llegaría de otra manera. Y ya está. Gracias, bebé Natalia. Qué hermosa. Yo tengo una duda que, la verdad, yo te... Sabes, ya te lo he contado, que te sigo en YouTube. Me he visto todos tus vídeos y, además, me he leído todos tus comentarios. Ah, muy bueno. Y la verdad es que fue terrible. O sea, te sobrepones a eso, lo que contabas antes de la chavala que lo mismo es astrofísica el día de mañana, gracias a ti. Pero... Está la parte mala, ¿no? Claro, claro. O sea, pero realmente consigues que te compense al final del día y llegas a... ¿Quieres llegar a ese público, al público que te agrede? Qué buena pregunta. La verdad es que, digo, finalmente soy humano, ¿no? Claramente, desde el principio, digo, ya llevo casi siete años en el entretenimiento y me han dicho... De verdad, no se imaginan todo lo que me han dicho. Desde cosas sexuales, de violaciones, hasta cómo me voy a morir. Hasta cosas muy bonitas, ¿no? Que agradezco muchísimo porque es buena vibra que te llena, ¿no? Pero no es que me interese llegar a esa gente precisamente. Digo, obviamente me encantaría que esa persona se diera cuenta que está de la chingada, que esté proyectando sus traumas en mí, ¿no? Porque, pues, ahí estoy. Pero no, realmente no me interesa precisamente llegar a esa gente. Quiero que llegue a quien tenga que llegar. Y sobreponerme lo que me dicen, si es un trabajo de interiorizarte de años, ¿no? O sea, a mí al principio, por supuesto que me pegaba, por supuesto que me imprimí, por supuesto que me tiró la autoestima al piso, por supuesto. Pero al pasar los años me di cuenta que son ellos, es su cabeza. O sea, ellos... Yo soy una figura pública que está en internet, o sea, no soy algo real en sus cabezas. No me ven como una persona, sino como una persona donde pueden proyectar y tirar toda la mierda que ellos traen dentro. Sus inseguridades, sus traumas, sus pedos, o cualquier cosa que les moleste. Pues, finalmente, creo que ni siquiera es personal porque no me conocen. Bueno, entonces, pues, creo que al final lo aprendí a sobrellevar. Y también creo que por eso me quiero dar una pausa, porque sí me sentí muy expuesta todo este tiempo y creo que quisiera como recuperarme a mí misma, ¿no? Ser para mí. Gracias, bebé. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Sí, aquí. Hola, yo he de reconocer que no he seguido tus vídeos, tu canal, y querría saber si esta agresividad que has notado a partir de... O por lo menos has dicho a partir de hablar de ciencia. Antes, cuando no era de ciencia de que hablabas, también eran, no sé, agresivos, se metían contigo, o tenían así una tendencia negativa contra ti? ¿O ha sido a partir de la temática ciencia? No, creo que ha sido a partir de que empecé a hacer vídeos, porque mi personaje, ¿no? La forma en la que yo me expreso en mis vídeos siempre fue como en sarcasmo y en burlarme de cosas, incluyéndome, pero pues que la gente igual no se ve que me estaba burlando de mí misma, ¿no? O de mi familia, o de mi sociedad, o de la gente. Entonces, sí, desde el principio hubo mucha agresión. Digo, desde el hecho por traer un vestidito, ¿no? Ya es como, ah, puta. Es como el insulto más fácil de hacer y más estúpido, pero es muy fácil, ¿no? Decirle a una mujer puta. Entonces, sí, los insultos fueron de siempre y siempre fueron fuertes y siempre fue así. ¿Estábró? ¿Tú, tú? Esther y yo tenemos un montón de preguntas que hacerte, Daniela. Llevamos hablando de ello todos los días desde que te convocamos y yo quería que hiciera más Esther, porque además está apasionada con esto. Te voy a contar un poco el origen, el germen de cómo viniste de aquí. Bueno, tú has cogido un avión y tal, eso lo sabes. Me refiero a la decisión, bueno, y porque coincide que ella conoce a alguien de un sitio donde tú vas, un bar, en fin, así conseguimos contactar con ella porque nos parecía imposible contactar con ella. Lo primero que contaros es que Daniela es la leche y cuando hablábamos ayer de venir aquí decía que le gustaba este foro porque es un foro en el que va a hablar y va a venir gente a preguntarle cosas desde una perspectiva profesional y no a pedirle autógrafos o a alabarla como, o sea, es una influencera absoluta. Ahora mismo está en una campaña, es ahora, ¿no?, sobre anticonceptivos en las vallas en México, defendiendo el DIU o apoyando el DIU o el preservativo. Entonces, me gustaría que luego nos contaras si ganas dinero con eso y si te ha bajado el dinero desde que no das consejos irónicos sobre ligues y los haces irónicos sobre ciencia, si te ha cambiado el dinero. Pero luego contarte el origen. No sé si nos costó, Esther, a lo mejor lo dices tú, no sé si nos costó traerte, pero tuvimos un pequeño debate porque no teníamos claro cómo iba a representar esto. También te digo, es la primera vez que en un evento alguien hace una crítica a uno de nuestros ponentes, que está bien hacerla, Ángela, has hecho bien, pero nunca había pasado hasta ahora. O sea, sabíamos que esto podía tener una cierta polémica por varias razones, pero sobre todo por tu forma de plantearlo. Decidimos traerte básicamente porque jamás nos habíamos planteado con otro ponente que sus condicionamientos, que no fueran a su trabajo, digamos, nos afectara. Y en esto sí nos lo planteamos, ¿verdad, Esther? Sí, totalmente. No sé qué te parece. Pues bueno, de entrada, muchísimas gracias por haberme traído. Para mí es un sueño totalmente, o sea, el poder estar rodeada de gente con pláticas tan interesantes. De entrada, te agradezco mucho y traerme a este bonito país que nos conquistó. Gracias. La verdad es que es increíble. Sobre todo otra pregunta. Sí, no, la verdad es que, digo, agradezco también que hayas seguido como este asunto de que puedas seguir viviendo de esto a la fecha. No, no se redujeron las campañas. De hecho, llegaron igual otro tipo de campañas, por ejemplo, esta del Diu. A mí me gustó muchísimo porque en México hay un problema, sé que en Europa no es así, pero en México hay un problema de sobrepoblación porque la gente del estrato social más bajo tiene hijos y tiene hijos y tiene hijos y no puede mantenerlos. Entonces, esos niños que no tienen que comer se vuelven delincuentes y obviamente no, es un problema social. Entonces, me encantó poder participar en esto para poder igual prevenir que algo, ¿no? O sea, impactar de cierta forma en la sociedad y pues creo que es este padre tipo de campañas. Digo, he tenido campañas de Coca-Cola que no aportan absolutamente nada más que diabetes, pero bueno, hay sin dinero. Pero gracias por traerme, Oscar. La verdad es que agradezco mucho y agradezco también que la gente pueda ser honesta conmigo y él no decirme como, te amo y quiero una foto, ¿no? Y realmente no me aman porque no me conocen. Entonces, pues no sé, estoy muy contenta de haber venido y agradezco el apoyo y que igual y esto habrá, pues, más espacio para todo tipo de gente que pueda hablar de ciencia, que la ciencia no sea como un círculo cerrado. Gracias. ¿Quién pone un vídeo? No voy a ir, me va a dar pena. Dice, Olga, ¿quieres ver un vídeo de Daniela? Vale. Nosotros en Ciencia en Red somos partidarios del estanqueo previo y no posterior, no durante el acto, pero a lo mejor podemos poner un vídeo en el ordenador, tenemos Wicho escapa de cualquier cosa, o sea, y con los técnicos de sonido de aquí, pues, si no se consigue es porque es imposible en el mundo. Mientras Wicho lo pone... Mientras pone en el vídeo, una pregunta que se me ha ocurrido, en todos estos comentarios donde has notado lo que decíamos, esta agresividad, ¿qué tipo de comentarios recibes relacionados con la ciencia o el contenido del vídeo? Pues mira, ha habido de todo, hay personas que sí se lo toman en serio, que sí entienden, hay personas que están buscando así como, ¿qué dije mal, no? Gente que sí sabe, que es como, eso no es cierto. Obviamente mucho de eso, muchas otras personas... Con respecto a la ciencia creo que ha sido eso específicamente, como, tú no puedes hablar de ciencia, ¿no? Pero es como, sí puedo porque investigué y ahora lo estoy haciendo, ¿no? Estoy hablando, no tengo que ser una experta en, puedo hablarlo, ¿no? Y pues creo que ha sido sobre todo, con respecto a la ciencia específicamente, ha sido eso, como, ¿por qué tú? Entonces yo les pregunto, como, pues, ¿por qué tú no lo haces, no? Y tienes las mismas vistadas y te va igual de bien. Ah, ¿verdad? ¿Por qué no quieres usar escote? Es broma, o no. Y pues ya tengo miedo, ¿qué vídeo van a poner? El día de hoy hablaremos sobre la teoría más famosa del mundo de la física. Tan famosa que si esta teoría fuera una banda de rock sería, no sé, Guns N' Roses. Pero está raro porque entonces Einstein sería Axl Rose y yo estaría enamorada de Einstein, que es esposo de AMLO. Por lo que yo sería rival de AMLO. Ay, ya me dolió la cabeza. Hablaremos de la teoría de la relatividad. Que para empezar, incluye la teoría general y la teoría especial. Para la física y para mí, tú eres especial. Pero antes de explicarles en qué consiste la relatividad, quiero romperles el corazón. ¿Han escuchado cuando su novia les dice? O sea, baby, no es que te esté poniendo el cuerno con tu papá. Aparte, ni siquiera está seguro que sea tu papá. Tu mamá era una loquilla cuando era joven. Recuerda que todo es relativo, mi amor. Solo dijo Einstein. Pues error, bebé. Einstein, además de sacar la lengua como Gene Simmons y Miley, era físico, no filósofo. Cuando te digan que todo es relativo, diles que eso es filosofía. Se llama relativismo. Y significa que la realidad no tiene sustento, por lo que depende de quien la experimenta. La relatividad especial dice que lo único constante en el universo es la velocidad de la luz. Y todo lo demás, incluyendo el tiempo, la masa y el amor, dependen del observador. Así que esta es la mejor noticia para las que no son bonitas. Porque hasta ser bonita, según Einstein, depende del observador. Machista. Para entenderlo mejor, sin tener que ser fea, supongamos que tengo una gemela. Hola, bebé. Entonces supongamos que a mi gemela la mandan al espacio exterior en una nave súper rápida y se va cinco años. Al regresar, ella estará cinco años más vieja y yo solo unos minutos. O sea, además de que te vas al espacio de tour, padre, no envejeces, bitch. La relatividad especial es como telehit. Uno se puede ir cinco años y todo sigue exactamente igual. Promi. Adiós, bebés. Según Einstein, esto ocurre porque la daña astronauta, al viajar a la velocidad de la luz, se mueve en otro marco de referencia. Esto quiere decir que no estás vieja, simplemente vas muy lento. O sea, eres el rock del siglo XXI. En cuanto a la teoría de la relatividad general, es lo mismo que la anterior, pero unida a la gravedad. O sea, que en presencia de una masa, el espacio-tiempo se deforma. Como en los Simpsons. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué sirve esto? Pues, sirve para la astronomía. O para entender que el espacio-tiempo no es plano. Sino que es una cuadrícula con crestas, valles, curvaturas, hoyos negros. Y en síntesis, que el tiempo, el espacio y la gravedad están unidos. Y no pueden explicarse uno sin otro. Como Monterrey, Tecate y la carne asada. Bueno, a veces ya saben un poco más sobre la relatividad especial, general y sobre Einstein. Que además, gracias a sus trabajos, se creó la bomba atómica. Y eso es hot. Porque ya saben lo que dicen, no hay nada más sexy que un hombre capaz de destruir el mundo. ¿Verdad, Kim Jong-un? Bueno, bebés, esto fue todo para mí en este video. Nos vemos en el próximo. Síganos en Twitter, suscríbanse al canal. Les mando un beso y recuerden, la ciencia es sexy. Este fue, de hecho, mi primer video con el que salimos. Ah, no, fue el número Oreo. El primero, este fue el segundo. Y pues, la verdad, sí, 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 entendí. ¿Entendieron ustedes? ¿No? Ya sabían, ¿no? Y pues ya, ¿cómo ven? Una pregunta, ¿por qué te metes con la relatividad al principio de todo? Pues creo que fue como de los temas de ciencia, bueno, es de los temas de ciencia más conocidos, ¿no? Más, por ejemplo, el número Oreo, ¿no? Los primeros temas que hice fue literal, compré un librito que era como cien cosas que debes saber sobre física. Y de ahí iba sacando los temas. Muy fácil. A mí me ha parecido buenísimo. Gracias, Néstor. Me ha parecido buenísimo. Gracias. Bueno, me he quedado impresionada. Creo que tenía la boca abierta cuando lo estaba viendo. Y creo que eres un genio de la comunicación. Gracias, qué hermosa. Y una valiente. Gracias. No sé si ya alguien tiene una pregunta más. Podríamos pasar a otro vídeo, pero... Esther, tú tienes un montón de cosas que preguntarle. ¿Has abandonado la idea? No, hombre, no. Es que si ya ha contado ya... Es que aparte nos lo hemos pasado chismeando. Y ya sabe todo de mi vida, yo de la suya. Amigas. Amigas bebés. Amigas bebés. Si os parece, a no ser que... Sí, Pilar, quiere hacer una pregunta. Gracias. Yo te voy a felicitar, porque a mí me ha gustado mucho y me voy a seguir viendo. Soy Pilar López, yo trabajo en un museo de ciencias. He trabajado haciendo muchos programas para niños, para adultos. Este sería para adultos, adultos. Sí, totalmente. Pero yo creo, yo te preguntaría que casi... O sea, yo creo que tú eres una chica sexy, que además te apetece hacer, de repente, ciencia, divulgación científica. Entonces, yo diría, a todas nuestras mentes, ¿dónde está el problema? ¿No? Totalmente. O sea, que yo creo que somos... La idea sería, aunque es complicado, y yo te lo digo, que vengo de un centro público en el que si hiciese algo así, pues tendría seguramente problemas, ¿no? Pero he hecho alguna cosa. Inténtalo a ver qué pasa. Hombre, yo ya no tengo edad, ¿no? Para algunas otras. Exacto, exacto. Yo te apoyo, intentalo a ver qué pasa. Oye, siempre hay modelos XL que gustan, que todo el mundo tiene su público. Pero bueno, que es una broma. Pero que me parece que en el fondo, que uno es como es, y lo que tiene... Lo importante es que seas un buen profesional en lo que haces. Los recursos, pues cada uno tiene los suyos. Así es. El doctor es un tipo muy simpático y lo ha hecho genial y trabaja mucho, yo creo, con eso, con buscar la simpatía, la broma. En tu caso, tú buscas el punto sexy y es una manera de divulgar ciencia que tendrá su público, ¿no? Habrá gente que no le apetece y que nada más verlo diga, pues no quiero seguir. Yo particularmente lo voy a hacer porque creo que además lo más difícil, yo creo que la gente que nos dedicamos a esto, nos dedicamos mucho tiempo a darle vueltas a la cabeza para buscar estrategias y buscar... Y esta es tan válida como cualquier otra. Es a lo mejor una diferencia con respecto a la opinión anterior porque yo no sé, a mí me molestaría más la idea de buscar, forzar una situación para atraer al público que igual también lo has hecho, no te voy a decir, aquí cada uno. Bueno, pero si es tu condición y a partir de ahí divulgas ciencia, pues ¿por qué no? Cada uno... O sea, eso es una reflexión así... Muchas gracias. Bueno, que voy a entrar en círculo. Ya está. Gracias. Una cosa que le quería yo preguntar a Daniela es que antes en... Bueno, te lo quiero contar. En Divulgadores Anónimos nos hemos presentado y hemos dicho a lo que veníamos aquí. Y muchos veníamos a copiar. Así que yo quiero que nos cuentes detrás de toda la producción de tus vídeos, ¿qué hay? ¿Eres tú? ¿Y qué más hay? Ya sabemos lo de... Pollo. Sí, lo de la pluma del pollo. Cuéntanos cómo lo haces, que te queremos copiar. Pues la verdad, digo, la mayoría de los youtubers se graban solitos y se ponen su cámara y aprendieron a cortar, pegar, ¿no? Yo no. La verdad es que yo me junté con una amiga que es editora. Digo, he tenido varios editores que son amigos y pues hacemos ahí como... Trabajamos juntos. Siempre se ha hecho un equipo. Al principio sí era yo sola. O sea, nadie escribía conmigo y me grababa otro youtuber también. Y ahorita, pues bueno, somos Pollo, que es uno de mis mejores amigos y es escritor. Y una chica que se llama Katia, ella me graba y me edita mis vídeos. Entonces yo le hago una escaleta, ¿verdad? Así le dicen aquí. Yo le llamo a un guión técnico y le pongo segundo 0013 imagen de no sé qué es la imagen, ¿no? Y así. Entonces es un trabajo realmente en equipo de tres personas. Una pregunta muy rápida sobre la producción. ¿Qué tiempo dedicas a un vídeo? ¿Ese vídeo de tres minutos? ¿Qué tiempo lleva la documentación, la edición, todo esto? Pues depende. Hay veces que necesito grabar rápido, ¿no? Porque voy a salir de viaje o algo así. Entonces yo creo que en un día se puede hacer la investigación. Empiezo a escribirlo, se lo mando a Pollo o Pollo lo empiezo a escribir y me lo mando a mí. Se rebota el guión, queda ya como está. Y al siguiente día se graba y tardamos una hora máximo grabando. Y bueno, Katia se tarda otra hora editándolo y pues ya, subir. Es rápido. ¿Ya no hay ningún tipo de asesorado? No, no, para nada este internet. Millennial, ya sabes. Bueno, yo quería decir otra vez otra cosa. Es que se está dando mucha importancia a lo de sexy. Pues mira, si eres sexy, genial. Pero es que a mí lo que me ha parecido es que el guión es muy brillante. Muy inteligentemente escrito, con unas bromas que de repente venían... Bueno, a mí, de verdad, me ha sorprendido una barbaridad. Y me gustaría saber si has hecho alguna de meteorología. Porque lo voy a tuitear y lo voy a poner. Creo que es uno del calentamiento global, si no me equivoco. Pues lo vamos a buscar. Ay, gracias. Sí, gracias. Qué lindo. Sí. No, solamente aclarar. Lo que yo dije antes no era en sí una crítica, sino que yo quería entender el proceso. Es decir, a mí lo que yo en ese momento entendí es que, porque yo solamente vi lo que decía una persona, es que quizá otras personas decidían sobre tu cuerpo. Cuando tú me dices, no, yo he decidido ser sexy y hacer estos vídeos así, pues me parece estupendo. Entiendo. Esa era mi duda, pero no era... Porque lo dijo él, ¿no? Entonces veía como que yo le di la orden. Yo no lo sabía, simplemente no tenía el contexto. Entonces, por eso, teniendo que ir a aprovechar para preguntarlo. Solamente puedo aclarar. ¿Cuántas veces te han dicho que tú no haces nada de los guiones y que eso es cuestión de un hombre que está detrás? Nunca. Bueno, yo lo vi en... Es la primera vez. Pues yo lo vi en internet. Ah, bueno. Que tendré que encontrar el enlace. No me clavo leyendo todos los comentarios realmente, pero mira, finalmente creo que siempre van a encontrar algo que sea el pretexto para criticar, ¿no? Puede ser eso. Y mira, también si lo ven desde esa perspectiva, finalmente está en sus cabezas, ¿no? Yo no puedo controlar como lo que piensen las personas acerca del trabajo, ¿no? Por mí, de hecho, yo quiero tanto apoyo que por mí que digan que él lo hace todo, realmente no me importa. Porque aparte ha sido tan bonito trabajar con él este tiempo y nuestra amistad se ha hecho como tan fuerte y hemos aprendido tantas cosas juntos, que es algo que hasta lo he platicado con él, que es como, ¿sabes qué? Pues este canal es algo como tuyo, mío y de Katia, ¿no? Que él finalmente, si va para alguien más, chingón. Si no, el video que nos guste a nosotros, que nosotros quedemos satisfechos, que nos hayamos reído con los chistes que pusimos, nos hayamos divertido escribiendo, divertido grabando y aprendido algo. Hola, yo tenía una preguntita que creo que lo ha mencionado Óscar y creo que no has llegado a contestar. Los vídeos a mí me parecen estupendos porque es una excusa genial para que la gente vea ciencia y la metes así muy sutilmente y genial. Si están viendo el video y de paso aprenden algo, guay. Además, no sé quién ha dicho por ahí que es padre y así. ¿Están viendo tonterías? Pues oye, se piensan que están viendo vídeos graciosos y están aprendiendo ciencia y eso mola mucho. Pero el tema de, que también ha dicho Óscar, nada más llegar, yo estoy aquí por el dinero, ¿cómo la monetización de YouTube os da para vivir los tres? ¿Tenéis otros trabajos? La verdad, la monetización de YouTube en específico no da para vivir, definitivamente. Lo que aporta son las campañas. Yo creo que ya, o sea, tal como los vídeos en sí no me dan dinero. Pero Katia, de hecho, trabaja, bueno, es que yo tengo un manager, ¿no? Ya contando todo el chisme. Mi manager tiene esta oficinita donde Katia ahorita trabaja. Entonces, digamos que eso lo absorbe mi manager, digo, en el sentido de Katia. Pollo tiene sus trabajos. Esto es meramente como de disfrutarlo, de amistad. Y donde yo gano dinero no es de los vídeos, sino de ya la imagen que tengo, ¿no? Sino ya las campañas que se acercan, las menciones que hago, que obviamente se le da un porcentaje a Pollo, obviamente, como escritor. Pero realmente creo que de lo que vivo es ya de la imagen que se construyó, como la campaña esta del Diu. Pues sí, es completamente aparte de los vídeos. Hola. Perdona, buenas tardes. Yo quería preguntarte, ¿cómo haces para documentarte para temas de estos de ciencia, sobre todo cuando has confesado que partías de cero, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo asumes la crítica de científicos o de personas que están dentro y que te digan no es así exactamente, no lo has visto de la manera exacta o te has confundido? Porque también supongo que no tendrás un grupo de referis, de expertos que estén supervisando tus vídeos para decir si eso está ok. Así es como se cuenta. Y se te pueden echar encima los científicos, llamándote justo a lo contrario, a científica. Claro. Bueno, la verdad es que sí, literal, tanto Pollo como yo nos apoyamos de internet o de libros, ¿no? Este, no, nunca hemos tenido como un apoyo de científicos que igual después nos escriben como, ah, esto estuvo mal o no, este número, literal, me ha pasado. No, es que este número lo dijiste mal y yo como, no mames, o sea, apenas y pude explicar el tema, ¿no? Pero estaría padre, pero creo que ahí, por ejemplo, tiene que ver lo del dinero, ¿no? Por ejemplo, que sería, ningún científico va a querer hacerlo así de a gratis, ¿no? Entonces, de repente, pues, YouTube, literal, no da como para pagarle a un científico que me esté diciendo lo que tengo que decir. Estaría increíble. Y lo asumo bien, o sea, es obvio que los científicos vengan a decirme, oye, yo llevo estudiando ocho años y está mal lo que dijiste, qué coraje, ¿no? Y lo entiendo y lo asumo completamente bien, digo, lo entiendo. Pero si te detestan un error tremendo, ¿tú modificas tus vídeos y los adaptas o siguen en la red con ese error? Sí, si pudiera bajar tantos vídeos. No, es que, de hecho, sí, no, ya cuando lo subes y ya algo salió mal, tanto en edición como lo que sea, creo que pasa cierto número de vistas y ya no lo puedes editar. Claro, este, porque no me acuerdo, hace mucho quise cambiar una cosa o cortar una cosa, pero ya cuando pasa cierto número de vistas, ya YouTube es como, te chingaste. De 18 a 35, para ella, que me preguntó. Daniela, ¿qué tipo de campañas? Ha mencionado Oscar la de los métodos, lo de la anticoncepción, ¿qué más? ¿Qué tipo de campañas? ¿Para qué tipo de campañas te llaman? ¿Relacionadas con ciencia? ¿Con qué? No, de hecho, bueno, casi no hay campañas de ciencia realmente, estaría padre, pero, y creo que ya sería millonaria, pero que no hay como otros youtubers que hablen de esto. De campañas generalmente son Telcel, que es como Vodafone, Coca, Corona, marcas mainstream que quieren hacer la campaña de ese momento, entonces pagan o la mención o que subas un tuit o que subas un Instagram o eso. Yo quería saber cuál es tu público, Daniela, si lo conoces bien, de cuando en cuando los youtubers os veis con vuestro público, quiénes son, qué perfil tienen. De hecho, YouTube tiene una herramienta que se llama Analytics, donde puedes ver los datos demográficos, el 64% son hombres, el resto son mujeres, y la edad va de 18 a 35 años. México, España, Estados Unidos y poquito Colombia. De 18, pensé que iban a ser más jóvenes. No, de hecho, antes sí, antes de que cambiara los temas de ciencia, sí eran como de 15 a más, pero empezó la ciencia y fue como, hueva, yo quiero saber de Justin Bieber, no de eso. Ya, claro. Bueno, yo te quiero felicitar porque me parece que comunicas estupendamente y es una nueva forma de comunicar y al fin y al cabo se trata de divulgar, ¿no? Bueno, si se hace, mejor que no hacerlo o hacerlo mal, ¿no? Y además yo creo que es doblemente valiente porque aquí en las ocasiones que en Twitter ha habido ataques machistas a mujeres, en concreto a compañeras por alguna publicación, casi todos esos ataques vienen de Sudamérica, o sea, suelen ser México en concreto. Entonces yo entiendo que es que hay mucho más machismo allí que aquí, entiendo, ¿eh? No sé si alguien tiene algún estudio, pero esa es la percepción, ¿no? O sea, que debes estar sometida a muchísima presión en ese aspecto, me imagino, ¿no? Sí, México es un país bastante machista, sobre todo en el norte, no vivan ahí. En la ciudad de México, que es donde yo vivo, pues bueno, es una ciudad donde llega gente de todos lugares, ¿no? Entonces finalmente se vuelve una ciudad cosmopolita, ¿no? Donde hay mente más abierta, donde hay otras formas de ver las cosas que en el resto de provincia, que es mucho más machista. Pero sí, la verdad es que sí, y sí estoy segura que la mayoría que atacan son de México porque sí es un país bastante machista. Es importante destacar que los comentarios de los que hablaba Esther no son comentarios al uso degradantes, ni son los comentarios de Emil y Graciel eran muy agresivos. Son comentarios que Esther y yo decíamos cómo se atreve a salir a la calle. Porque eran, si cuando salgas a la calle te voy a matar, ¿no? Cuando salgas a la calle te voy a violar. No son comentarios agresivos de algo que podemos pensar humano, ¿no? Son tremendamente inhumanos, ¿no? Y destructivos. ¿Los sigues leyendo? No, la verdad es que en realidad nunca me clavé en los comentarios. Hice un par de videos que se llaman Bonitos Comentarios, donde literal me puse a leer todos los comentarios y saqué los peores que encontré. Y lo hice y eso para mí fue como un trabajo psicológico, como una terapia de decir, no pasa nada, ¿no? Si esto es real y hasta está cagado. Entonces les contestaba pues sarcásticamente y a partir de ahí dije, creo que debo dejar de leer estos comentarios porque no es algo que realmente sea de mi persona, pero está siendo dirigido hacia mi persona. Entonces me va a seguir afectando. Entonces por lo que opté fue por dejar de leerlos. No bloquearlos porque eso me parecía no cobarde, sino que finalmente Internet es un lugar donde todo el mundo se puede expresar y por eso yo tengo la oportunidad de expresarme. Entonces ¿por qué no dejar que esos pendejos se expresen también, no? No importa. Una pregunta, bueno, sobre el tema de género, que no sé si queremos volver otra vez. Quería felicitarte por las cifras que has dado porque en el último debate sobre comunicación que estuve, que fue en la Pompeu Fabra, tuvimos también a un youtuber español y comentó de sus estadísticas de YouTube cuánta gente le veía y me parece que dijo que más de un 95% eran hombres. Entonces está muy bien, creo, que tengas un 36% de público de mujeres y probablemente puedas conseguir más porque es un público al que queremos alcanzar y no siempre es fácil con estos temas a la vista de los resultados que tenía en YouTube este chico. Entonces eso quería decirlo que es un... no sé si el resto de canales de YouTube son parecidos, pero las cifras a mí me han impresionado bastante, en tanto en cuanto solo un 60% de hombres me parecía muy guay. Yo creí que era demasiado, de hecho, ahora lo veo diferente. Yo de hecho no conocía la cifra que has dado tú, yo acabo de oír la de Daniela y es que, claro, lo que a priori parecería que el escote busca atraer hombres, al final el referente femenino atrae mujeres. O sea, aunque con escote, pues es impresionante. Creo que la idea siempre, eso estoy segura, siempre le he hablado a la mujer. O sea, para mí ha sido hablarle a mis amigas que me están viendo, pero creo que por el hecho de verme de cierta forma atrajo más hombres, aunque finalmente le estoy hablando a ese treinta y tantos por ciento siempre. O sea, puedo hacer comentarios como sexuales o chistes así que son para todos, ¿no? Para humanos que hablan español, pero siempre le hablé a las mujeres. O sea, eran chistes como para las mujeres. Yo quería añadir que evidentemente funciona y además YouTube en general es una plataforma muy masculina, con lo cual un 36% está muy bien, más comparado con los canales de ciencia que, bueno, ya ha dicho ver los datos. Pero entonces, partiendo de esto, de que efectivamente los vídeos están funcionando en el ecosistema en el que están, llegando a un público a donde no se suele llegar, claro, es muy dañino todos esos comentarios de los que hemos estado hablando, pero ¿qué es más dañino? Esos comentarios que al final son de quien sea, nos da igual esa persona, o la actitud que tú has comentado del resto de la sociedad que, como tú has dicho, no te ha invitado nunca a una actividad de divulgación, a que colabores con ellos. Para ti, te pregunto, ¿no? Aparte es una reflexión, te pregunto directamente, ¿qué es más dañino para ti? Como a nivel personal y profesional, me refiero. Pues mira, la verdad, antes de esto yo no esperaba para nada que me invitaran absolutamente, no esperaba realmente de hecho nada, simplemente cambiar mis temas y divertirme a ver qué pasaba. Y no me afecta el hecho de que no me inviten allá, porque digo, como mencionaba, también es un país muy machista y obviamente también en la ciencia y en todo. Y ni siquiera estoy segura de que sepan que existo, ¿no? Digo, sí, me ve mucha gente en México, pero no estoy segura de que la comunidad científica, si es que existe como algún grupo, no tengo idea, creo que no sepa que existo. Pero después de esto, de esta invitación, yo me quedo ya con eso. Digo, no, no quiero quedarme como, en mi país no, me tiran un pedo, ¿no? En la ciencia y en España les importó, ¿no? Para mí creo que es más bien ver el lado positivo. Y con respecto a los comentarios, sí, creo que definitivamente, digo, en el pasado me llegaron a afectar mucho más de lo que podría afectarme que la comunidad científica en México esté en otro asunto completamente. Que no, de hecho, no hay como que realmente así, algo que suene mucho, así como un congreso o cosas así, creo que se mantiene muy para esa gente, si es que lo hay. Maravilloso. ¿Tenéis alguna pregunta? A mí me gustaría hacer una apreciación desde que te conozco, que hace 10 horas o 12 o 20, no sé, desde ayer... 24. 24. A ver, sabía más. Hay una cosa que me ha asombrado y de la que yo he sacado un aprendizaje. Lo que pasa es que ha sido en un momento en el que no estáis vosotros, fue cuando llegó y fuimos a comer, o en la cena, no recuerdo, estábamos con Marcos, con alguna de las cenas de ponentes que hacemos, un poco a la cortesía con los ponentes que están. Mientras nosotros estábamos hablando de cosas sesudas, con gran conocimiento todos, en más de una ocasión Daniela nos acercó, te miraba y te decía, ¿y eso quién es? ¿Y ese quién es? Hablando de un científico. O, ¿y eso qué es? Y hacía siglos que no me encontraba con un comunicador científico que me preguntara eso. Lo que me encuentro normalmente es la misma reacción que tengo yo a algo que no conozco. Hacer así con la cabeza y decir, lo tengo que mirar en internet, me es lo claro que lo conozco. Y me dio un poquito una curva de humildad y me demostró que yo soy un comunicador científico. Y que llevo 25 años en esto, pero no sé de nada, no soy científico y los científicos saben de su campo, pero nadie sabe de todo. Lo importante es hacerse preguntas. Exacto, creo que es eso. No quedarnos ya como el, lo sé todo, sino el darte cuenta que igual no sabemos nada, sobre todo uno que no es científico con respecto a la ciencia. Aceptar que no sabes no está mal, sino al contrario, intentar saber, no que, ay, no sé, soy tonto y ya, pues eres tonto, vete, sino como, pero quiero entender, alguien explíqueme. Igual y no de esta forma, pero igual de una forma que yo puedo entender porque mi inteligencia es diferente, o sea, creativamente o con humor o con cualquier cosa. Así que gracias. Sí, soy muy curiosa. Estupendo. Si queréis, hacemos alguna pregunta más, pero creo que no hay ninguna, estamos acercándonos al final. Me gustaría dar un aplauso muy fuerte a Daniela. Gracias. Puede ser extensivo al resto de los ponentes, que yo creo que han estado geniales. Nos queda nada, solo despedirnos. Bueno, nos queda lo más importante, que es el Beer for Science, que es a las ocho en la estraza, creo que se llama, lo tenéis en internet, la dirección. Nos vemos a las ocho en el bar. Nos queda también una visita por CaixaForum. Les pedimos y nos concedieron una visita con la gente que trabaja aquí, con los que lo montaron. Es una visita, nosotros la hemos hecho, porque estuvimos viendo las instalaciones cuando no se había inaugurado todavía. Y es una visita que merece la pena. Será una visita corta, pero nos enseñarán gran parte de las cosas que hay aquí que yo creo que merece la pena. Así que si os quedáis, estupendo. Y por nuestra parte, ahora ya me pongo la gorra no de coordinador de Ciencias en Redes, sino de miembro de la Junta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Recordaros que tenemos mucho camino por delante durante este año. El 10 de junio se hace divulgación innovadora en Zaragoza. No es una jornada de la AECC, pero es una jornada con la que la AECC colabora muy gustosamente. En octubre tenemos el 5 y el 6 una jornada sobre comunicación de la innovación en la Casa Encendida. Ya os iremos contando. Todavía no sabéis la mayoría de vosotros de qué va, pero ya os lo iremos contando. Y sobre todo el 23, 24 y 25 de noviembre, nosotros la AECC y nosotros la Universidad de Córdoba, en este sentido de Lina Lázaro y su equipo, están preparando el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Para el que están abiertas todavía el plazo de presentación de aportaciones. Y que en breve deberíamos apuntarnos todos porque va a ser el gran evento de comunicación de la ciencia de este año. No me gustaría irme sin dar las gracias a Esther Sánchez y a Huicho, que yo creo que se merece un aplausazo porque son unos cracks y trabajan en la sombra además. Lo dicho, vamos a esperar a la gente de la Caixa, los que os apetezca, yo os lo recomiendo, vamos a esperar a la gente de la Caixa, los que queráis, os podéis ir, los demás os dejamos, pero los que queráis vamos a hacer una visita con ellos que será muy interesante. Nos vemos a las 8, en todo caso, todos en las trazas. Bueno, y un aplausillo a Óscar, ¿no? Un aplausillo pequeño. Gracias.